Primero, dirígete a la semana o sección donde se encuentra el diario y presiona sobre la actividad con el ícono mostrado. Recuerda leer las indicaciones que te brinda tu docente sobre cómo y cuándo debes generar tus aportes, valor de las participaciones, entre otros detalles. Ahora, genera tus aportes presionando el botón señalado. En la sección señalada, puedes generar tu aporte al digitar texto, compartir enlaces web e insertar imágenes. Ahora, guarda tu aporte presionando el botón indicado. ¡Listo! Has creado un aporte a tu diario. Opcionalmente, puedes modificar tu aporte en caso que esté disponible el ícono señalado. Nota que al final de tus aportes, tu docente puede compartirte sus comentarios, así como asignarte una calificación. Puedes consultar uno o más de tus aportes al presionar el desplegable señalado, o bien salir del diario al presionar el título de la semana o sección en curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!